Este avión acabó con todo un ejército y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Estoy hablando del A-10 Thunderbolt, o comúnmente llamado Warhawk. Fabricado y diseñado por la empresa estadounidense Federal Republic a principios de los años 70, y tiene una característica bastante única, ya que fue diseñado en torno a un poderoso cañón Gabo Ocho Avenger de 30mm, el cual produce este aterrador sonido. El bautismo de fuego del Warhawk fue en los años 90 durante la Guerra del Golfo, teniendo gran parte de las fuerzas armadas estadounidenses en su contra, principalmente por su tosco diseño y poca elegancia. Sin embargo, sorprendió todo el mundo con su letal eficacia. Durante la guerra, el Warhawk destruyó más de 900 carros de combate, más de 2.000 vehículos militares y más de 1.200 piezas de artillería del ejército iraquí, convirtiéndose en uno de los aviones más letales y fiables, ya que durante toda su operación fueron derribadas únicamente 4 piezas. A día de hoy, el A-10 está cumpliendo su vida útil, y a diferencia de sus inicios, es una de las aeronaves más queridas por toda la comunidad.